¡Atención porque los polos estamos en Bobly Live! Llevamos el traje puesto del jetpack, ¿eh? Porque siempre nos puede venir bien Uy, están haciendo unos rayos, Julián Eh, sí, lo veo, pero... Oye, da igual, esto vuela igual, ¿eh? La verdad es que vuela bastante guay Se le ha ca... Me he quedado groggy, Marguerite Bueno, está bastante guay Voy a ver si me puedo subir al árbol con esto A ver si da para subirte al árbol Eh... Vale, no puedo subir al árbol, no pasa nada Tenemos que comprarnos un coche guapo, ¿no? ¿Dónde está la tienda de coches? Vamos a verlo Porque un coche que esté bien, que podamos ir los dos Estaría bastante bien Porque hasta ahora los que tenemos Yo tengo el coche súper rápido, el coche cohete Y Maribel, eh... Bueno, y el cañón, ¿no? Pero claro, en eso solo podemos ir uno Vamos a... Necesitamos uno que vayamos los dos Aquí está lo de vender coches Así que yo creo que deberíamos de ir a ver si... Si nos pueden... Si podemos pillar uno que esté guapo Bueno, la misión del día Aparte de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! La misión del día Aparte de... Comprarnos un coche Bueno, vamos a ver cuánto cuestan Porque, claro Si solo podemos comprar coches castaña Vamos a ahorrar un poco, ¿no? Hombre, claro Para pillar uno guapo Y luego vamos a investigar un poco La isla misteriosa ¿Vale? ¿Isla misteriosa? Bueno, es que como... Sí, es la isla... ¡Ostras! Espera, que hay que correr ¡Vamos! Vamos Buen salto Vale, aquí está Aquí está el tema de los coches Bien Esa farola sobraba Vamos a ver qué nos vende este... ¡Ostras, chaval! Mira El Monster Truck Este no lo había visto ¡Uh! ¡Qué... Como mola, ¿no? Preguntemos Vale, la moto vale 200 No está mal Sí, pero no nos sirve El triciclo este es una castaña A mí me gusta Lo he probado y va fatal Es horroroso No Estos son coches utilitarios Patatillas Un tractor De momento no Este no está mal Pero mira qué ruedas Son minúsculas No, no me gusta La furgoneta El familiar El jeep El jeep mola No está mal El jeep no está mal Pero pasa que si llueve ¡Ostras! Una carretilla elevadora No ¡Uh, chaval! El Monster Truck, Maribel ¡Yay! 750 el Monster Truck Y supongo que se le podrá cambiar El... ¡Ya está! Sí Se le podrá cambiar el color, ¿no? El Monster Truck ¿Nos lo compramos? Pues lo pillo, ¿no? Venga, sí ¡Uh, chaval! El Monster Truck Pues el color no ha cambiado Pero bueno Supongo que se podrá cambiar En algún taller o algo, ¿no? Maribel Sube que te llevo ¡Ostras! No corre mucho, ¿eh? Oye, mola bastante El Monster Truck, ¿eh? Bueno, atención La isla misteriosa Es esta isla misteriosa Además aquí hay ¡Chan, chan! Es verdad Hay como... Con forma de nube Claro Pero es un interrogante Interrogante ¡Chan, chan! Ahí habrá algo Y luego se venden casas aquí, ¿eh? Pero bueno Creo que después de... ¿Esto qué es? ¡Ay, guau! ¡Ostras! Te puedes tirar en paracaídas aquí, Mari! Oye, Maribel Ha mejorado el día Lo que no está escrito Menos mal Porque si tenemos que ir Con este día Tan chungo que hacía A la... A la isla Mal, vamos, ¿eh? Es verdad Gira, Manuel ¡Ostras! Eh, si acabamos de comprar el coche Sería bueno no romperlo No pasa nada No pasa nada, Maribel Vale, vale Siempre reaparece nuevo siempre Así que no pasa nada Eh... Oye, es un Monster Truck Debería de pasar por encima De ese coche, ¿no? Se ha enfadado el pirata, ¿eh? Vamos a pillar Un medio de transporte Alado Aparcamos ahí el coche Y sígueme Va a ser mucho más rápido ir Con el helicóptero, ¿eh? Ahí estamos los dos Genial Vamos para allá Venga A ver Cuidado con los edificios Qué bonita se ve la ciudad, sí, ¿eh? Pues sí Con el buen día que haces, sí Ostras Me acabo de dar cuenta Que hay un observatorio allá arriba ¿Lo ves? Ah, sí, es verdad Pues tendremos que ir otro día Y luego hay aquí Una tirolina salvaje, ¿eh? Que pasa por encima del... Del campo Cuidado con el cable No, no, el cable creo que no nos hace nada Bueno, creo, ¿eh? No lo sé Ostras, y una catapulta, Mari Y unos fuegos artificiales Y un regalo ahí ¿Qué vas a hacer? No, no Vamos a lo que íbamos a hacer ¿Catapuchoneta? El cable no hace nada Bien La isla misteriosa Ah, no, esto es la montaña La isla misteriosa está ahí Así que vamos para allá, ¿eh? Nos estamos aproximando, Maribel Bueno, lo que está claro es que en esta explanada tenemos... Ostras, eso se ha iluminado, Mari Ahí hay que hacer algo para que se abra esa puerta también, ¿eh? La puerta esa del templo, creo, ¿eh? Bueno, aquí abajo tenemos jeep, autocaravana, globo... Tenemos de todo, ¿eh? Sí Y luego, aquí delante, creo que es aquí en la cascada donde estaban las interrogaciones esas ¿Y esa bola enorme? Ah, eso es la figura misteriosa Ah, vale Que también hay que investigar eso, ¿eh? Vamos a bajar Queremos que el helicóptero nos pueda valer para otro viaje Por lo menos Baja, Manuel Vale Ya puede salir Vamos Oye, oye, oye El jetpack este, qué bien va, ¿no? Maribel, vamos a explorar un poco por aquí arriba Que no hemos ido nunca, ¿vale? Tú vete a la colina esa de allí Que yo me voy al puente ese de allí A ver si vemos algo guay, ¿vale? Vale, vale ¡Marchando! Venga Ten cuidado, ¿eh? Si encuentras víveres, pilla Porque se ha hecho de noche, no hemos cenado Empezamos a tener hambre ¿Tiene un plátano en el suelo? ¿Una piel de plátano? Una piel de plátano Ah, la he caído Es que, sí, es que si la pisas Eh, pues te caes Ah, ya, ya ¡Wow! Aquí hay un mono No, un mono no Esto es un perezoso Creo que es un perezoso esto ¿No? Sí ¿Se puede hacer algo con él? ¡Ostras! Me ha dado un gorro de perezoso, Maribel ¡Yes! Un gorro de perezoso Desbloqueado ¡Bum! ¿Cuánto lo tendrás que poner? Vale ¡Julian, Julián! ¿Qué? Aquí hay algo, ¿eh? Acabo de encontrar una cueva o algo, ¿eh? Una cueva o algo Eh, aquí encima en la colina A ver, ¿dónde estás? Sí, hay una puerta Ay, no te veo ¡Ah, ostras! Ostras, qué lejos estás ¡Uh! Vente, vente Vente que esto es importante Vamos allá Hay aquí un libro, ¿eh? Voy a leerlo ¿Un libro? Sí, bueno, un libro ¿En medio de la selva? Una expedición Notas de expedición Día 45 ¡Ostras! Un libro Con una cara de gorila dibujado A ver ¡Eh! Ostras Me he pegado un batacazo Con la piel de plátano Me he dado un batacazo Contra una pala que hay aquí ¿Sabes? Bueno, aquí puede A ver, a ver ¿Qué es esto? Hemos encontrado algo Notas de expedición Día 45 Ostras 45 días Estoy empezando a pensar Que esta puerta Solo se abrirá Por gorilas ¡Ah! Me pregunto Si un disfraz de gorila Lo podría hacer Quizás en el estudio De televisión En la ciudad Haya alguno Que me estás contando Ah, y luego pone Que me voy a concentrar En la misteriosa puerta En el pueblo Hacia el este Steve ¡Ostras! Hay una puerta misteriosa También, Maribel Vamos a darle uso Al jetpack Bajando Oye Esto va muy bien El jetpack va Súper bien Creo que vamos a pillar El globo, Maribel Vale No sé Si nos irá bien ¡Ostras! Había un regalo Dentro del globo Pero ¿Sabes conducirlo? Claro Bueno, no En realidad no A ver Creo que hay que darle A la manibel A esta A ver si le puedo dar Uy, ya Ahora sí Ahora le he dado Le he dado Y esto se puede dirigir O va a donde le da la gana Lo tendrás que dirigir Si no, ¿qué función tiene eso? No, no Creo que va hacia donde miramos Me parece Maribel, vamos a la base militar Y pillamos el helicóptero Porque esto es súper lento Sí, sí No me gusta este viaje O sea, es demasiado lento Para nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que he parado Pero ¿Esto baja o no? No, es que tendrás Sí, sí, está bajando Está bajando No puedo accionar esto Vamos a tener que saltar En marcha, Maribel Ahora cuando bajemos Está bajando, ¿eh? Ya me salto Yo salto Dale al jetpack Cuando estés a punto de caer Y no pasa nada Oye, va muy bien el jetpack Este es una pasada, ¿eh? Nos va a salvar De caídas Mil ¿Sabes? Yo estoy llegando, ¿eh? Yo también Ah, vale ¿Puedo saltar la valla? Sí, puedo saltar la valla Vale Ostras, aquí también hay quads Ostras, qué guapo el quad, ¿no? ¡Hala! ¿Cómo corre esto? Lo que pasa es que es un poco complicado De manejar, ¿eh? Solo quería hacer esto Quería saltar por la rampa Ya lo he hecho Vale, ya está Para arriba vamos Este irá más rápido Este que el otro, ¿no? Uh, este creo que zumba más, ¿eh? Yo creo que aquí En medio de la calle no Bueno, hay un prado Ahí debajo de la antena ¿Lo ves? ¿Dónde? En el edificio Sí, sube ¿Ves debajo de la antena? Lo veo, lo veo Pero, pero, pero ahí no vamos a poder llegar Bueno, con el 10 pase A lo mejor sí, ¿eh? Hombre, si te tiras A lo salvaje, ¿no? Vale Voy para abajo Manuel Eh, está ahí dentro Lo veo Veo la estrellita Ah, sí ¿La ves? Sí, sí, sí Qué fácil, ¿no? Creía que iba a ser más complicado Encontrar el traje de gorila A ver He intentado meterme en un show Pero nadie quiere un actor Que solo sabe Ser un gorila Creo que me voy a ir A mi viejo trabajo En la heladería Bueno, pues ¿Quieres mi...? Ah ¿Quieres mi disfraz de gorila? Sí Ostras Ala, tío Nos hemos quitado el jetpack, Mari Pero bueno Tenemos el helicóptero No pasa nada ¿Será tan fácil como Llevar el traje de gorila? Hombre, seguramente ¿Y entrar? Sí Bueno Eso lo veremos ahora Pero bueno Como nos va a costar llegar un ratito Aprovechamos para pedirte Ese like Ese like Para que sigamos Jugando a Bobly Life ¿Vale? En tres segunditos ¿Te va bien? Tres Dos Uno Oye, Maribel Bueno, gracias por el like Ante todo Y No sé dónde está ¿Dónde estaba? Ah, vale Es aquí Es aquí, ¿no, Mari? Sí, sí Ahí Ah, ostras Desde arriba no se ve bien Ostras, ¿y dónde dejó la helicóptero? Voy a intentar bajar aquí Ahí, en esa esquinita No sé si podrás Bueno Hay árboles ahí Ya veo Pero bueno Tengo la maestría de Ten en cuenta que no tenemos ya jetpack ni nada Ya lo sé, Maribel A ver Creo que aquí podemos Oh Oh No te esperabas ese pilotaje Tan Tan agarrido Oye, estás tan guapo con ese fraser No sé, no me he visto Espérate que me Uy, bo Vaya batacazos Oye, pero ¡Eh, que está abierta! Sí, sí Ostras, es verdad Se ha abierto Solo nos hemos acercado y ya está Una cosa Espera, que me quiero ver Que me has dicho que estoy Ah, buenos Bien, Maribel Te has caído como una canela A ver Que me vea Está bastante guay el disfraz, eh Seguimos Esta misión le va a encantar a Eva Ostras, pues la verdad es que Ostras, Maribel ¿Qué? ¿Qué hay? ¡Uh! ¡Ay! Este, este Bueno, parece que está tranquilo, eh Parece que está aburrido Sí El gorila gigante este Soy el rey de la jungla Mi tripa hace ruido Ah, vale, vale Dice que vayamos al norte A encontrar su árbol favorito Y que le traigamos La fruta Oye, está muy guapo el sitio, eh ¿Esto qué es? Es una escultura Su fruta favorita Pero tiene como un botón Pero no va A ver, a ver, a ver A ver Tío, pero por favor Y si saltas en el aire ¿Qué pasa? No me deja Como que no Tengo que darle a F y salir A ver Tómpiate tú Voy a probar yo Atención que voy, eh, Mari Me voy a soltar ¡Vamos! ¡Oh! Ah, pues sí Sí que, sí que puedes saltar Pero bueno Da igual Vamos a encontrar la fruta A ver, al norte Ponemos la brújula en posición Y al norte Pues aquí, por aquí Pues el norte es aquí Pero no está, eh, Maribel Yo no veo ningún plátano, eh ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Qué tonto! Me he caído, Maribel Voy a aprovechar Por si aquí hay algo más No sé A mí esto me suena muy raro, eh No encuentro nada Anda Lo que me acabo de encontrar, Julián Me acabo de caer y mira He encontrado como una especie de gruta Otra cueva parecida Se parece a esta, ¿no? A la del gorila Sí, sí, sí ¡Uh, chaval! Mira hacia arriba, eh Hacia arriba Tiene que verse el fruto en el árbol El fruto en el árbol Dice Maribel que vea el fruto en el árbol Me fijo Pero yo no veo nada aquí, Maribel Ni banana, ni banano, ni nada ¡Eh! ¡Aquí! Creo que es esto Sí, 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 sí Creo que es esto Sí Ya está ¿Sólo un plátano? Qué poco, ¿no? Bueno, pues Llevo el plátano en misión especial La verdad es que no me había dado cuenta Pero es verdad que hay un rastro de bananas Bueno, de pieles de bananas, eh Hacia donde está la cueva, eh Cuidado que está lleno de bananas No quiero perder el plátano ahora que lo tengo Oye, Maribel, estás en Pekín Sí que te has caído lejos, ¿no? Voy a ver el plátano O sea, el plátano, el... Voy a ver el gorila ¡Eh! Ostras, me ha pillado el plátano sin que yo haga nada Dice, sí Voy a esperar a que llegue Maribel por si acaso Ya ha llegado Maribel ¡Eres muy listo, Bobli! Y la banana está muy buena Eh, no he tenido bananas en mucho tiempo Pues nadie lo diría porque está lleno de pieles de plátano, eh Bueno, plátano o banano Dice que le tenemos que ayudar a arreglar el expendedor de bananas Y nos dará un premio Bueno ¡Uy, chaval! Eh, dice que es muy grande para arreglarlo Necesita... Bueno, fue construido por monos pequeñitos Tenemos que ir por ahí Pues va Y añade Roar Vale, pues hay que entrar por aquí, Maribel ¡Eh! Ah, sí, sí que lo ha abierto Vale Vamos a ver Vale Oye, guay, ¿no? El pasadizo este Pasadizo secreto No está nada mal Eh, cuidado con las bananas Sigue habiendo ganas ¿Qué ha pasado? Parece que en esta máquina faltan unos engranajes Y los tenemos que poner Y la máquina funcionará Ah, vale Aquí parece que hay uno ahí Ah, bueno Y que tenga... Ah, sí, es verdad Y que tengamos cuidado con las... Ostras Vale, voy para allá, eh ¡Oh! No parece... ¡No! Acabo de tirarlo al suelo, Maribel ¡Qué mal, tío! He caído Ah, vale Pues quédate ahí Voy a ver si puedo ¡Qué tonto! Me he caído yo también La verdad es que aquí el jetpack No sirve bien, eh Lo que pasa es que, claro Con el jetpack creo que no podemos entrar Vale, tengo un engranaje de estos Supongo que tendré que subir Ostras, ¿y ahora qué? Pero es que tendremos que subir... Pilla, pilla el engranaje Pilla el engranaje ese Ahí hay más escaleras, Mari Siguen habiendo pieles de plátano Ostras, chaval Está lleno de pieles de plátano esto, tío A ver... ¡Oh! ¡Ay, madre! No, 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 no No te caigas, Canelo Vale, me he repuesto ¿Qué hay que ponerla ahí? ¡Vamos! En el medio Ah, bueno Ah, vale Solo hay que venir La pones Vienes y ya está Te has caído, Maribel Cuidado ¡Ay, ay, ay! No, no Me he vuelto a caer ¡Qué tonto! La tienes que poner ahí donde falta Ya la he puesto, ya la he puesto Vale Oye, hay más ¿Faltan más o qué? Sí, sí En esa plataforma de allá Yo la veo Voy a intentar cogerla Vale, pues aquí tengo una Si no, vente No, no, yo tengo una Ah, vale Pilla la otra, tú Sí Vamos para allá Otra vez para arriba No, he caído Te has caído, ¿no? Ha sonado ahí ¡Poink! Vale Son muy traicioneras A ver, un momento Ah, vale ¿Qué hay en el otro lado también, Maribel? Ostras, chaval Esto no parece... Uy, madre mía Además, ¿cómo pillo esto para no caerme? Voy a intentar no caerme ¡No! Oye, Maribel Ve tú Mira Ve cayéndote tú Y así quitas las pieles de plátano ¿Sabes? Lo que te quiero decir Eh, sí Vale, pero... Y así voy yendo Pero aquí hay una... Pero cojo esta, ¿no? Bueno, sí ¡Ay, no! Me gusta caer No me lo puedo creer Ay, lo siento Yo también Yo también ¡Qué monos más chungos somos! Bien Lo voy a salir de aquí No puedo A ver Y si doy ¡Salto aquí! ¡La he puesto, Maribel! Saltando como un canero ¡La he puesto! Voy, voy, voy Te iba a decir que iba en tu ayuda Pero no, no Porque... A ver, vale A ver A Maribel se ha caído Pero no pasa nada Porque yo he encontrado un atajo Que es más fácil hacerlo Así que Lo vamos a hacer a mi manera ¿Vale? Vale, yo lo que hago es Me vengo aquí Salto aquí Y voy aquí Y ¡Bum! Lo hemos puesto Hemos puesto Y esto está empezando a funcionar, ¿eh? Maribel ¿Está ahí como absorbiendo bananas? Sí ¡Ostras! ¡Qué aspiradora más potente, ¿no? Se ha oído rugir a... A nuestro amigo King Kong Tira para arriba, Maribel Vale Entonces tenemos que ir por este lado ¡Aaah! Ahora ¡Aaah! Sin llevar las ruedas esas es mucho más fácil, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, para mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te has vuelto a caer, Maribel? Sí Vale, no pasa nada Es muy sencillo Simplemente ¡Ostras! Las bananas te hacen deslizarte A lo salvaje He llegado, ¿eh? Vale, vale ¡Bananas! Dice el gorila Dice que lo hemos hecho Lo hemos hecho Buen amigo Y que ahora Él tiene Todas las bananas que quiere Nos prometió Un gran premio Y... Y espera que nos guste ¿Y el premio? Nos ha dado una mochila Que parece que tira bananas Eh, Maribel A ver si va esto ahora ¡Ah, ahora sí que va! Claro, cada vez que le das al botón este Salen bananas, Mari Está guay, ¿eh? Mira A ver, me voy a dar una ducha de bananas Ah, Maribel se quiere dar una ducha Mira, no Jamás se me habría ocurrido, ¿eh? La ducha de bananas Oye, muy bien, ¿eh? Maribel, quiero hacerme una foto con el gorila Mientras se golpea el pecho ahí en plan King Kong Así que, si puedes accionar el botón Atención a la foto, ¿eh? Mira, mira, mira ¡Vamos! ¡Cómo mola, chaval! Bueno, pues... No ha estado mal, Maribel Ahora tendremos que irnos a casa Digo yo, ¿no? Sí Nos vamos a ir a casa Y en el próximo vídeo Nos pondremos el despendelador de bananas ese Para ver de qué va la cosa, ¿no? ¿Sí? Sí Pero bueno, eso lo vemos en el próximo vídeo Porque este... Se acaba ya ¡Adiós! Me acabo de... De... De espanzurrar otra vez, Maribel Ya está disponible el primer libro de Los misterios de los Polo El parque de atracciones encantado No se lo digas a nadie ¡Gracias! ¡Gracias!